Iré muy lejos a buscar guarida para los dayes que el dolor me arranca tal vez en una roca carcomida o en una tumba solitaria y blanca Iré muy lejos hice arrepentida el agrio fruto del pasado muerdes por lo que tú más quieras en la vida por nuestro viejo amor no me recuerdes por nuestro viejo amor no me recuerdes vive feliz con el amor que alegra tu corazón que martiriza el mío mientras yo vago por la noche negra con el fantasma de mi loco hastío mas si en el pecho llevas una herida y para siempre la esperanza pierdes por lo que tú más quieras en la vida por nuestro viejo amor no me recuerdes por nuestro viejo amor no me recuerdes pensando en la pasión que a mí me abruma por más que a tantas tentaciones huya hoy fui al espejo y me besé yo mismo haciendo el rostro de la imagen tuya haciendo el rostro de la imagen tuya el cristal me ha mentido de tal suerte que vi en él tu lindo rostro impreso caí desmayado y quedé inerte creyendo tuyo mi solitario beso creyendo tuyo mi solitario beso y cuando la razón a mí me asombra pensando en insensatos desvaríos que si se queman los besos de una sombra tus besos matarán amada mía tus besos matarán amada mía y la terrible reflexión que a mí me aterra aunque me cueste decirte los sonrojos pensando ser feliz sobre la tierra rompe el cristal para besar tus ojos rompe el cristal para besar tus ojos y la tercera y la tercera y la tercera sin cariño vago errante por este mundo de dolor me obligaron a mentirte para luego ilusionarte y yo tengo a quien pedirle un poquito de su amor y yo tengo a quien pedirle un poquito de su amor su sombra misteriosa mis pasos van siguiendo mis ojos me preguntan por qué la abandoné y a solas son mis penas yo digo tristemente amor que ha sido de otro jamás podré querer amor que ha sido de otro jamás podré querer yo no sé ni qué decirte corazón para adorarte sin cariño vago errante por este mundo de dolor me obligaron a mentirte para luego ilusionarte y yo tengo a quien pedirle un poquito de su amor y yo tengo a quien pedirle un poquito de su amor tu sombra misteriosa mis pasos van siguiendo mis ojos me preguntan por qué la abandoné y a solas son mis penas yo digo tristemente amor que ha sido de otro jamás podré querer amor que ha sido de otro jamás podré querer y a solas son mis penas yo digo tristemente amor que ha sido de otro jamás podré querer amor que ha sido de otro jamás podré querer amor que ha sido de otro jamás podré querer morir más vida mía y escucha mis cantares en ellos van cifrados mi fe y sinceridad de amarte de adorarte para tener al fin a quien confiarle mi amor y mis pesares, mi amor y mis pesares. Ven cariñito mío, olvida lo pasado, quiero estar junto a ti y sentir tus caricias. Tú y yo seremos dos almas que se unen, se unen para siempre, para siempre feliz. Se unen para siempre, para siempre feliz. ¡Suscríbete al canal! Los almas que se unen, se unen para siempre, para siempre feliz. Se unen para siempre, para siempre feliz. Cuando mi alma sienta terrible y cruel latido, me siento yo impaciente, me beso al ver nacido. Es tanta la amargura, que mi alma sufre y llora. Allá en la sepultura, no mi cuerpo se hunda, ya no sufriré. Allá en la sepultura, no mi cuerpo se hunda, ya no sufriré. Quisiera con mis manos destrozar el pecho, hacer salir a mi alma en busca de un consuelo. Allá en el silencio de un lesano mundo arroje, para siempre casi es inmortal. Y en el espacio riego, con su amargo llanto, a mi despojo abierto, que se acabará. Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? Cuando los gusanos destruyan mi cuerpo, ¿qué será de mí? Destino cruel, nacer para vivir, fatal, muy fatal. Y morir, llevando este dolor. No puedes ser eternos los tormentos de este mundo, no puedes. Para vivir sufriendo, mejor debo morir. Para vivir sufriendo, mejor debo morir. Para vivir sufriendo, mejor debo morir. No puedes ser eternos los tormentos de este mundo, no puedes. Para vivir sufriendo, mejor debo morir. para vivir sufriendo mejor debo morir. Perdóname bien si te ofendido con amarte, con el pálido encanto de mi melancolía. Quisiera ser para ti fiel y constante, para toda mi vida y no para un día. Para toda mi vida y no para un día. Fuiste mi emblema de misterio y de pureza, en cuyo corazón se anida el sacrificio, mis santas oraciones de amor y de pureza. Con lágrimas de tu alma escríbelas y reza. Con lágrimas de tu alma escríbelas y reza. Por todo aquel pasado que en mi dolor se anida, engañado por la mística, mirada de la suerte, que me importa luchar, angustiado por la vida, y por ti arrastrarme al sacrificio y a la muerte. Y por ti arrastrarme al sacrificio y a la muerte. ¡Gracias! 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 No te supo comprender ni tampoco valorar, Si lloré porque te quise, hoy lloró para olvidar Si lloré porque te quise, hoy lloró para olvidar El que llora es porque siente destrozado el corazón Nunca puede ser cobarde el que llora una mujer Lloran los que tienen alma y los que saben querer Que es lo más grande en el mundo, el amor de una mujer Que es lo más grande en el mundo, el amor de una mujer Ya no puedo comprender cuál es tu idea Con qué destrozas y martinizas mi alma Si acaso soy culpable no lo creas No me inquietes mi amor, dame la calma Si acaso soy culpable no lo creas No me inquietes mi amor, dame la calma Más quiero que la muerte ya disponga De mi vida para acabar con mi martillo Yo te quise mujer y eres querida Si tú me olvidas mejor yo me sustito Yo te quise mujer y eres querida Si tú me olvidas mejor yo me sustito Más quiero que la muerte ya disponga Más quiero que la muerte ya disponga De mi vida para acabar con mi martillo Yo te quise mujer y eres querida Si tú me olvidas mejor yo me sustito Yo te quise mujer y eres querida Si tú me olvidas mejor yo me sustito Después de tanto tiempo ausente de tu lado Lloré desesperado la ausencia de tu amor Pero hoy que vuelvo a verte tan llena de primores Te entrego con el alma mujer mi corazón Te entrego con el alma mujer mi corazón Te ruego que no olvides al infeliz que te ama Que todas sus verduras las he entregado a ti Que me ames como antes Que solo era tu sueño Y tú mi único ensueño Ardángel de mi amor Y tú mi único ensueño Ardángel de mi amor Después de tanto tiempo ausente de tu lado Lloré desesperado la ausencia de tu amor Pero hoy que vuelvo a verte tan llena de primores Te entrego con el alma mujer mi corazón Te entrego con el alma mujer mi corazón Pues soy mujer del alma Ya que nos comprendemos Que tanto nos queremos Tenemos que formar Unido en que dichoso Y lleno de contentos Mitigues mi tormenta Y me vuelvas a durar Mitigues mi tormenta Y me vuelvas a durar Yo quiero a mi lado por siempre tenerte Para te ofrecer de volta Y tu amor Si tú me idolatras En verdad me quieres ¿Por qué tan mal quieres a mi corazón? Si tú me idolatras Si tú me idolatras Si en verdad me quieres ¿Por qué tan mal quieres a mi corazón? Preciosa es mi dicha mujer adorada Cuando estás sentada Voy cerca de mí Yo siento en el alma Inmensa aventura Y toda amargura Olvido por ti Yo siento en el alma Inmensa aventura Y toda amargura Olvido por ti Dame tus caricias Mi bien bendecir Pues vivo apliquido Me agobia el pesar Dame tus amores Te encantan mi vida Ofrenda querida Dejate adorar Dame tus amores Te encantan mi vida Ofrenda querida Dejate adorar Como los claveles Guardan el rocío Así el techo mío Conserva el amor Si tú compasiva Pues venga a mi lado Dejate desdichar Este fiel tomador Si tú compasiva Pues venga a mi lado Dejate desdichar Este fiel tomador Hace ya muchos años Era feliz mi vida Gozaba de cariño Y de felicidad Hoy que todo ha cambiado Me invade una tristeza Y solo me ha refiel Que no me ha besado Mi mamá Hoy que todo ha cambiado Me invade una tristeza Y solo me ha refiel Que no me ha besado Mi mamá Yo no tuve la culpa Culpable fue el destino De unirnos por un tiempo Y no hasta el final A pesar de tu olvido Te seguiré queriendo Y espero que algún día Tendrás que regresar A pesar de tu olvido Te seguiré queriendo Y espero que algún día Tendrás que regresar Hoy que todo ha cambiado Me invade una tristeza Y solo me ha refiel De haber sabido amar Yo no tuve la culpa Culpable fue el destino De unirnos por un tiempo Y no hasta el final A pesar de tu olvido Te seguiré queriendo Y espero que algún día Tendrás que regresar A pesar de tu olvido Te seguiré queriendo Y espero que algún día Tendrás que regresar El aire que al pasar Besa tu frente Y con tus risos A jugar se para Me inspirar Me inspiran Tantos celos Que apartaran A su pro si pudiera Su corriente Detenerla El espejo El espejo Secreto Confidente Que reproduce Tu divina cara Parece Que la guerra Me declara Robándome Tu amor Traidoramente Soy tan celoso Que ni al sol Tolero Que en ti se fije Y tal es mi egoísmo Que quisiera Que quisiera Ocultarte Al mundo entero De mi algo pecho O en el ardiente abismo Aún las flores Que tienes En tu alejo Se niega A besar Tu cruel dualismo Que si doy en pensar Cuanto te quiero Soy capaz De atentar Contra mi mismo Escúchate lo ruego Las tímidas estrofas Que en angustiado canto Te brinda el corazón Son últimas cenizas De aquel inmenso fuego Son las tristezas mías Por mi fatal pasión ¿Por qué? ¿Por qué fingiste Amarme Y en vano Fues Y débil Cuando te amé ¿Por qué Me engañabas? No encuentro calma Alguna ya Muriós de mi esperanza Si tu alma Ya no alcanza A comprender Mi fe Tu rostro era tan solo Mi vívido consuelo Tan solo con tu aliento Vivir felizmente Vivir felizmente Hoy de mis tristes quejas Tan solamente el cielo Recogerá mis talles Recogerá mi fe Adiós que tus oídos Ya mi triste voz No llena Voy a buscar No mueran Los sueños que adoré Iremos Muy lejos a buscar guarida, para los halles que el dolor me arranca. Tal vez en una roca cargomida, o en una tumba solitaria y blanca. Iré muy lejos, hice arrepentida, el agrio fruto del pasado muertes. Por lo que tú más quieras en la vida, por nuestro viejo amor, no me recuerdes. Por nuestro viejo amor, no me recuerdes. Vive feliz con el amor que alegra, tu corazón que martiriza el mío. Mientras yo vago por la noche negra, con el fantasma de mi loco hastío. Más si en el pecho llevas una herida, y para siempre la esperanza pierdes. Por lo que tú más quieras en la vida, por nuestro viejo amor, no me recuerdes. Por nuestro viejo amor, no me recuerdes. Siento mi corazón entristecido, el alma de mi pecho. Más si en el pecho. Más si en la vida, por nuestro viejo amor, no me recuerdes. Cuando miré en tu balcón florido De pena y de tristeza soy osada Y algo verde, amor mío, ya he perdido La esperanza de amor que tú me dabas Y algo verde, amor mío, ya he perdido La esperanza de amor que tú me dabas ¿Qué voy a hacer si el destino así ha querido? Yo supí por ti porque eternamente Aunque yo no pensé echarte al olvido Tengo el consuelo de volver a verte Aunque yo no pensé echarte al olvido Tengo el consuelo de volver a verte Yo no sé ni qué decirte en corazón para adorarte Sin cariño bajo errante por este mundo de dolor Me obligaron a mentirte para luego ilusionarte Yo no tengo a quién pedirle un poquito de su amor No tengo a quién pedirle un poquito de su amor Yo no tengo a quién pedirle un poquito de su amor No tengo a quién pedirle un poquito de su amor Amor que encima de otro jamás podré querer Amor que encima de otro jamás podré querer Yo no sé ni qué decirte en corazón para adorarte Sin cariño bajo errante por este mundo de dolor Me obligaron a mentirte para luego ilusionarte Yo no tengo a quién pedirle un poquito de su amor Yo no tengo a quién pedirle un poquito de su amor Tu sombra misteriosa mis pasos van siguiendo Mis ojos me preguntan por qué la abandoné Y a solas con mis penas lo digo tristemente Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que ha sido de otro jamás podré querer Amor que morabé Ya en América la fina está de luto Dorteamérica se encuentra confundida, Europa le está rindiendo a tributo Aquel hombre que de todos fue querido, ya la muerte le esperaba en el camino Al demócrata valiente y generoso, a las Texas era el fin de su destino Era el punto de ese crimen desastroso, fue John Kennedy el gobierno de más fama Defensor en bien de la humanidad, su gobierno no tenía distinto en raza Era bueno y amaba la libertad Ya la muerte le esperaba en el camino, al demócrata valiente y generoso A las Texas era el fin de su destino, era el punto de ese crimen desastroso Que castiguen con dureza ese malvado, que la vida tan buen hombre le ha quitado Criminal, insolente y desgraciado, que escondidas a su cuerpo disparó Fue John Kennedy el gobierno de más fama, defensor en bien de la humanidad Su gobierno no tenía distinto en raza, era bueno y amaba la libertad Fue John Kennedy el gobierno de más fama, defensor en bien de la humanidad Su gobierno no tenía distinto en raza, era bueno y amaba la libertad Abuelita, abuelita Abuelita, donde se ha ido mi mamá que con nosotros nunca está Y mi abuelita, cuando llega mi papito del trabajo Y le pregunto por mamá ya casi a punto de llorar Abuelita, me toma en brazos Y me contesta Está en el cielo y desde allá te está mirando Y noche y día porque a Dios le está rezando Y cuando duermes por tu sueño está velando Pero abuelita, yo no la siento ni la veo junto a mi almohada Como hace tiempo entre sus brazos me arrullaba Yo quiero ir donde se encuentre mi mamá Y me contesta Está en el cielo y desde allá te está mirando Y noche y día porque a Dios le está rezando Y cuando duermes por tu sueño está velando Pero abuelita, yo no la siento ni la veo junto a mi almohada Como hace tiempo entre sus brazos me arrullaba Yo quiero ir donde se encuentre mi mamá Palomita, mujercita, volondrina voladora Y ahora donde vas, acordate de tu viena No te olvides que en permita la dejas No te vayas, no te vayas, palomita Es un hombre sin corazón No agarres por ese camino Que algún día recordarás De este amigo que te quiere Que ha sufrido y ha vuelto al pobre hogar No te vayas, no la oís A tu vieja que apenitas puede hablar Ella ruega que tenga suerte Que venga un hombre y te coloque en un altar Pero ese que a ti te lleva No hagas caso, ya no te quiere Porque el hombre que a ti te lleva Es un hombre sin corazón No agarres por ese camino Que algún día recordarás De este amigo que te quiere Que ha sufrido y ha vuelto al pobre hogar Ya no llores corazón Tus sufrimientos me matan Verte llorar a una ingrata Que no te suponeré No te supo comprender Ni tampoco valorar Si lloré porque te quise Hoy lloro para olvidar Si lloré porque te quise Hoy lloro para olvidar Olvidarte yo no sé Olvidarte yo no sé Si podrá mi corazón Mi corazón yo no sé Si olvidarte a ti podrá Tú solamente dirías Tú solamente dirías Que fuiste dueña de mi pasión Y en pago de mi cariño Has destrozado mi corazón Y en pago de mi cariño Y en pago de mi cariño Has destrozado mi corazón No te supo comprender Ni tampoco valorar Ni tampoco valorar Si lloré porque te quise Hoy lloro para olvidar Si lloré porque te quise A una mujer Lloran los que tienen alma Y los que saben querer Que es lo más grande en el mundo El amor de una mujer Que es lo más grande en el mundo El amor de una mujer Ya no puedo comprender Cuál es tu idea Con qué destrozas Y martirizas mi alma Si acaso soy culpable Y no lo creas No me inquietes mi amor Dame la calma Si acaso soy culpable Y no lo creas No me inquietes mi amor Dame la calma Más quiero que la muerte ya disponga De mi vida De mi vida para acabar con mi martillo Yo te quise mujer Y eres querida Si tú me olvidas Mejor yo me suicido Yo te quise mujer Y eres querida Si tú me olvidar Si tú me olvidas Mejor yo me suicido Más quiero que la muerte ya disponga Más quiero que la muerte ya disponga De mi vida para acabar con mi martillo Yo te quise mujer Yo te quise mujer Y eres querida Si tú me olvidas Mejor yo me suicido Yo te quise mujer Y eres querida Si tú me olvidas Mejor yo me suicido Más quiero que la muerte ya disponga Después de tanto tiempo Ausente de tu lado Lloré desesperado La ausencia de tu amor Pero hoy que vuelvo a verte Tan llena de primores Te entrego con el alma Mujer mi corazón Te entrego con el alma Mujer mi corazón Te ruego que no olvides Al infeliz que te ama Que todas sus verduras Las he entregado a ti Que me ames como antes Que solo era tu sueño Y tú mi único ensueño Arcángel de mi amor Y tú mi único ensueño Arcángel de mi amor Después de tanto tiempo Ausente de tu lado Lloré desesperado La ausencia de tu amor Pero hoy que vuelvo a verte Tan llena de primores Te entrego con el alma Mujer mi corazón Te entrego con el alma Mujer mi corazón Yo soy mujer del alma Ya que nos comprendemos Que tanto nos queremos Tenemos que formar Unido en que dichoso Y lleno de contento Mi chica es mi tormenta Y me vuelvas a durar Mi chica es mi tormenta Y me vuelvas a durar Y me vuelvas a durar Yo quiero a mi lado Por siempre tenerte Para que ofrecerte Volta a mi amor Si tú me idolatras En verdad me quieres ¿Por qué tan mal Vienes a mi corazón? Si tú me idolatras En verdad me quieres ¿Por qué tan mal Vienes a mi corazón? Preciosa es mi dicha Mujer adorada Cuando estás sentada Muy cerca de mí Yo siento en el alma Inmensa aventura Y toda amargura Olvido por ti Yo siento en el alma Inmensa aventura Y toda amargura Olvido por ti Dame tus caricias Mi bien bendecido Pues vivo apliquido Me agobia el pesar Dame tus amores Te encantan mi vida O prenda querida Deja de adorar Dame tus amores Te encantan mi vida O prenda querida Deja de adorar Como los claveles Y guardarán el rocío Así el pecho mío Conserva el amor Si tú compasiva Pues venga a mi lado De que desdicha De este fiel trovador Si tú compasiva Pues venga a mi lado De que desdicha De este fiel trovador De que desdicha De que desdicha De que desdicha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 AudioJungle